Muy buenas noches amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Muy contenta de estar esta noche con ustedes, esta nochecita de miércoles a la mitad de la semana y pues tratando temas muy bonitos como lo hemos estado haciendo últimamente, que creo que ahí vamos, vamos aprendiendo y con mucho gusto porque la respuesta de ustedes ha sido muy linda y saber que los temas que estamos manejando en el programa les gustan y les están sirviendo, pues es una motivación muy bonita para nosotras. El día de hoy Mechita pues ya saben que anda en New York, New York, así es que la extrañamos, le mandamos un abrazo hasta allá y les recuerdo que estamos transmitiendo en la señal de Radio Mujer en el 1040 de AM, Promomedios, con un equipo de mucho valor que son Giovanni en los controles, en los teléfonos Donají y en asistencia de producción Chuy Preciado y Karen Michel en la página de Facebook. Yo soy tu servidora Ileana Hijuelos y muy contenta porque realmente hemos tenido programas lindísimos. Yo les recomiendo que entren a la página de Facebook Tu Vida Tiene Valor. Ahí pueden encontrar todos los temas, todos los programas están en video y van a realmente, pues no sé, a gozar, a sacar el jugo de estas enseñanzas que están en cada uno porque afortunadamente hemos tenido invitados de mucho valor también que aportan temas padrísimos, respuestas muy acertadas a lo que ustedes, nuestros queridos radioescuchas, están deseando conocer. Así es que ponemos este programa a su servicio, a sus órdenes y vamos a proponerles el día de hoy que participen con nosotros porque les sigo recomendando la obra de teatro de Cuentos para un Día de Sol que ya la vi dos veces, está en el forito que es maravillosa. Este sábado voy a estar en Kira y el viaje hacia La Gota de Lluvia que está en el forito que está en Lerdo de Tejada. Los viernes tienen Abuela Luna, que esa ya tendré oportunidad de verla, 8 y media de la noche el viernes, 1 de la tarde el domingo Cuentos para un Día de Sol y Kira está el sábado a las 5 de la tarde, así es que allá nos vemos este sábado. Yo les voy a regalar unos boletos para asistir. Participen con nosotros, vamos a platicar sobre las relaciones humanas y los sentimientos, la expresión de nuestros sentimientos. Pero como lo he estado haciendo en estos últimos programas, voy a hacerles un comentario por ahí a los papás que tengan hijos chicos porque a veces me llama mucho la atención cómo los papás estamos amenazando, digamos, a los chicos con el policía o con el señor del costal o hasta con el coco o quién sabe cuánta historia. Y cuando debemos ser nosotros los que demos la orden porque nosotros somos los papás y somos los responsables. Hace poco me tocó ver un niño que estaba jalando unas herramientas ahí de la fila de las comidas que te sirven ahí preparadas en el momento que eran materiales calientes y el niño como de 3, 4 años estaba ahí pues jaloneando estos artefactos y el papá lo regañaba y le decía deja ahí y el niño se tiraba al piso, le lloreteaba y no pasaba nada. Hasta que en una de esas sacó una y pues no sé qué cayó y el papá le dijo te va a regañar el señor. Entonces yo me quedé pensando, señor, en el momento que su hijo se le venga una charola de agua hirviendo a la cara y lo queme y tenga que usted que salir al hospital a emergencias con su hijo, ¿a quién le va a doler esa quemada? ¿Al señor de la comida o a usted? Y así con todo lo que pasa alrededor cuando se están subiendo a algún lugar que no deben por eso es tan importante papás que no perdamos de vista quiénes somos la autoridad que tenemos y lo que significamos para ellos incluso es la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros hijos. En este caso pudo haber sido una quemada fatal la que se pudo llevar este niño sencillamente porque el papá no pudo decir no y no lo haces y punto aunque te tires en el piso 10 veces no le demos la responsabilidad al señor del costal ni al policía por favor hagamos nuestra parte lo que nos toca como papás. Así es que si creen que esto que les comenté ahorita les sirvió me da muchísimo gusto ustedes saben que pueden tomar las recomendaciones que ustedes les sirvan y ponerlas en práctica u observar lo que está pasando alrededor con los chiquitines. Así es que sin más ni más vamos a iniciar con nuestro programa. El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. Pues la pregunta del día de hoy es ¿qué tanto están afectando las comunicaciones en vías electrónicas como el Facebook, todo lo que es el manejo de Twitter y chats y demás a las relaciones personales y el manejo de sentimientos? Llamen, participen, tenemos estos boletos padrísimos para ir al teatro este viernes o el sábado o el domingo y pues estamos a sus órdenes en el 36 47 18 83 en el 31 22 11 90 y ahorita que yo me dé la tecnología también vamos a estar en el chat. Yo les aviso en www.radiomujer.com.mx pero por lo pronto en el teléfono. Y vamos a iniciar con este tema tan importante de las relaciones humanas que implica necesariamente pues mínimo a dos personas que empiezan a interrelacionarse, que empiezan a convivir, a compartir y empiezan a llevar de una manera a lo mejor de repente muy sencillita una relación amistosa, cordial. Y en todo esto pues la base es prácticamente el respeto a cada uno de nosotros. Mientras no nos faltemos el respeto podemos avanzar en estas relaciones cordiales convirtiéndose en relaciones amistosas o si es una relación que pueda prosperar más a lo mejor una relación sentimental. Todo este campo de las relaciones humanas tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Desde lo más sencillo en la escuela, con nuestros compañeritos, en casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con el resto de la sociedad, en el trabajo, etc. Así es que es importantísimo que seamos abiertos y que vayamos incluso creciendo y prosperando en este tema de las relaciones humanas. Ahorita yo comentaba con una de las invitadas que tenemos el día de hoy, que ya saben que siempre son invitados súper especiales y de mucho valor, precisamente este tema de cómo estamos ahorita los seres humanos evadiendo incluso el contacto visual cuando tenemos una conversación. Qué importante es que hagamos, no sé, como que retomemos aquello que vivíamos cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Un poquito retomemos cuando no había toda esta comunicación de redes sociales y que la relación y la comunicación era ojo a ojo, mano a mano, directa, ¿verdad? Y no estábamos viendo el teléfono o cualquier otro aparato, incluso el piso, para evitar la mirada del otro. Pues ese es el tema del día de hoy, las relaciones humanas, y también vamos a platicar mucho del manejo de los sentimientos que tienen mucho que ver, están muy ligadas una de la otra. Llámenos al 3647-1883 y al 3122-1190. Estamos esperando su participación. Estamos platicando un tema muy bonito, muy humano, que en este momento es prácticamente el tema de hoy, que son las relaciones humanas, incluso cómo se afecta en nuestros sentimientos en el uso de las redes sociales. Así es que los invito a participar con nosotros en el 3647-1883 y en el 3122-1190. Y participen con sus comentarios en relación a qué tanto nos están afectando las comunicaciones electrónicas a lo que son las relaciones humanas de valor. Tenemos de regalo unos pases padrísimos para ir al teatro, ya sea el viernes a ver Abuela Luna, el sábado a ver Kira y el viaje hacia la gota de lluvia y el domingo que es allá en la villa está requete bonita, que es el domingo a la una de la tarde. Así es que, bueno, llámenos y nos va a encantar que nos den su opinión sobre este tema porque yo leía sobre la amistad y las relaciones en las redes sociales. Pues realmente los seres humanos hemos ido evolucionando y lo que sí está muy claro es que necesitamos sabernos queridos, sabernos comprendidos, sabernos que pertenecemos a un círculo de amigos, sabernos aceptados. Y de alguna manera u otra, pues, quienes pertenecen, por ejemplo, a la red social de Facebook, pues, sienten cierta satisfacción en ver que a cierto comentario, a cierta foto le dan me gusta. Entonces, bueno, pues, es así como una palmadita en la espalda, ¿no? Una cosa linda. Pero, pues, de repente empieza a haber una situación de abuso en las redes sociales cuando las personas están prácticamente todo el día metidas en ellas y se olvidan de las relaciones personales. O incluso pueden tener una gran cantidad de amigos en estas redes sociales y no poder tener una conversación cara a cara con otro ser humano, ¿sí? En vivo. Entonces, cuando empiezan a suceder estas cosas, nos empezamos a preguntar cuáles son las ventajas y las desventajas de todo esto, de la comunicación a larga distancia. Y, pues, sí, nos da la facilidad este asunto del Internet, pues, de tener el conocimiento, podemos avanzar con educación. Si nos metemos a ellas para investigar cosas, es lo máximo. Es lo máximo porque lo que nos tardábamos nosotros antes en caminar a la biblioteca, buscar el libro, abrirlo en la página, ver que eso no era lo que queríamos, cambiar de libro, etcétera, pues, aquí realmente es apretar unos cuantos botones, unas cuantas teclas, y estar exactamente con lo que necesitamos y a lo mejor con cinco o seis puntos de vista diferentes. ¿Qué pasa en las redes sociales? Pues, a lo mejor, según los comentarios que estaban por ahí, se dice que los más confiados seres humanos son los que están en Facebook, que tienen relaciones profundas, que pueden ser muy proclives a tolerar distintos puntos de vista, que empiezan a comentar y a relacionarse con gente que a lo mejor no tenían idea que la podrían llegar a conocer. Y esto tiene su parte positiva. Pero en el momento que esas personas quisieran tener una relación más cercana es cuando nos empezamos a preguntar ¿qué pasa realmente con los sentimientos de las personas? ¿qué tanto podemos expresarlos últimamente? Y si es realmente el medio de comunicación adecuado como para hacerlo. Porque hay veces que hasta nos podemos sentir incómodos con algunas, pues, no sé, revelaciones, podríamos decir, de ciertas personas que comentan cosas que dice uno, bueno, ¿y esto como para qué están comentando este tema de su vida personal? tan fuerte y hay cosas que uno dice, pues, pues, creo que se sale de lo que es el parámetro. Pero para eso tenemos aquí a dos especialistas el día de hoy que nos van a platicar precisamente sobre el manejo de los sentimientos y cómo nos están afectando todo este punto y todo este asunto de las redes sociales. Ellas son, recuerden, las madrinas del programa porque estuvieron aquí en el programa número uno. Así es que saludamos con mucho gusto a Ceci Aguilar y saludamos también a Ale García que están aquí pues compartiendo sus conocimientos tan bonitos que tienen porque realmente vale la pena que sepamos sobre este tema. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida a Tu Vida Tiene Valor. Hola, Eliana. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí de nuevo. Pues ellas son, este, precisamente de la escuela, digamos, zona A. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Centro de Aprendizaje. Centro de Aprendizaje. Perdón. Centro de Aprendizaje, zona A. En donde tratan los temas con niños y adolescentes. Temas, por ejemplo, como este que estamos platicando ahorita. Fíjense que estaba viendo por ahí que ya hay clínicas especializadas en Estados Unidos, en China, en Gran Bretaña, donde se toca el tema de la adicción a las redes sociales como si fuera una adicción a alguna droga. Es lamentable, ¿no? Lo que está pasando ahorita con ese tema. Es lamentable. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ale? Pues sí, el uso de las redes sociales, digo, todos lo sabemos, se ha hecho tan cotidiano, se ha hecho tan masivo, que han llegado a ser parte como fundamental, ¿no? En la vida de todos. Hace poquito, lo que me estabas, lo que estabas comentando hace rato, me hizo pensar en una investigación que hace, hace poco tiempo se realizó en España, en donde se encuestaba a niños y adolescentes españoles sobre las redes sociales. Y era un dato que me llamó mucho la atención, que era muy interesante, era que muchos de ellos decían que si no estaban conectados, no se sentían vivos. No, de nada más. Sí, como es ya una necesidad para ellos el estar todo el tiempo subiendo cosas, compartiendo cosas, sabiendo de sus amigos a través de las redes, ¿no? Son chicos que ya no usan el teléfono. A los jóvenes de Guadalajara les preguntas, ¿por qué no le llamas por teléfono a tu amigo y pides la tarea? Y te dicen, no mamá, es que el teléfono ya no se usa, ¿no? Ya le pedí por chat la tarea y me la van a mandar. Me van a fotografiar las copias y me las van a pasar por Facebook, ¿no? Cosa que antes a nosotros se nos hacía tan fácil decir, he hecho una llamada telefónica y veo cuál es el problema. Ellos no. Ellos ya todo es a través de las redes sociales. Es su forma cotidiana de comunicación. Fíjate que podría parecer, pues, moda, avance en la sociedad, en la tecnología, pero cuando esta situación empieza a absorber tiempos de contacto con los padres y de comunicación, porque se aíslan en sus recámaras o incluso de hacer alguna actividad deportiva o si, aunque estén pidiendo la tarea, realmente es nada más el pretexto, porque muchas veces no la hacen. Sencillamente es nada más para estar conversando. ¿Es así? Claro. Es que se vuelven tan atractivas, son tan atractivas las redes sociales, ¿no? Tenemos ahí video, tenemos imagen, tenemos texto, tenemos como tantas cosas que pueden hacer tan llamativa, de tanto entretenimiento la red social, que los chicos se quieren quedar ahí metidos, ¿no? Pero no tiene que ver nada más con el atractivo. Tiene que ver también con otras cuestiones de falta de sentido de vida, de falta de ganas de estar con los otros, ¿no? Ahí habría que preguntarnos qué es lo que está pasando en la vida de los chicos que no quieren estar, que no quieren convivir en familia, que no quieren hacer la tarea, y entonces mejor lo evadimos en la red social. Claro. ¿Y qué está pasando con los papás que no estamos enseñando y acompañando en este proceso del uso de las redes sociales o del internet? Sencillamente los dejamos en la libertad total a la hora que quieras o incluso podríamos decir a las... Ya paga todo. Ya es hora de dormir, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces los papás se duermen, pero el chiquillo está hasta las 4 de la mañana metido ahí platicando. ¿Quién sabe con quién? Y los papás son los últimos en darse cuenta porque, pues, no tienen la precaución, además de decir, bueno, en las recámaras no puede haber esta comunicación, lo vamos a hacer aquí en esta área que es de todos y ya es tiempo de que le pares y ahora platiquemos o cenemos o lo que tú quieras, pero vamos como aflojando, ¿no? En este tema. Claro. ¿Te acuerdas cómo en los 80, los 90, la televisión se convirtió mucho en las niñeras, ¿no? Claro, claro. De los chicos, ¿no? Sí. Ahora muchas veces son las redes sociales y entonces los papás descargamos como toda la responsabilidad y queremos, lo disfrazamos de confianza, ¿no? Ah, es que confiamos en que están en la red social y no vemos como todo el problema que también se puede derivar de ello. Pues es muy importante este tema que estamos platicando para todos, no crean que nada más para los chicos, porque los grandes también, hay unos que están clavadazos, clavadazos todo el día, si estornudos, suben el estornudo, si se ríen, si lloran, si van a desayunar unos chilaquiles, todo, todo, todo absolutamente está ahí paso a paso su día a día. Entonces, vamos a analizar un poquito este tema junto con el tema de los sentimientos. Ya tenemos aquí algunas llamadas, vamos a comentarlas después del corte. Estamos en el 36, 47, 18, 83 y en el 31, 22, 11, 90. ¿Cómo están afectando nuestras relaciones las redes sociales? Continuamos después del corte. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Tu servidora, Iliana Hijuelos, en esta nochecita de miércoles, platicando de las emociones, platicando de las relaciones humanas. Y tenemos la participación de Ana Andrea López, de la Colonia La Calma, que nos dice, las redes sociales son muy buenas, pero con moderación, midiendo y con vigilancia, es importante para que no causen adicción. Así es, Ana Andrea, muy acertado tu comentario. Muchas gracias por participar. Ya estás también participando por los boletos para ir al cine. También nos dice María Eugenia Ortega, de la Colonia Independencia. Afecta en la comunicación de las relaciones, en la adaptación, por ejemplo, los niños de hoy, que están pegados en los teléfonos o computadoras. Yo, María Eugenia, te voy a preguntar si los niños de hoy te refieres a tus hijos y si les tienes la computadora y los teléfonos todo el día, ¿tú les das permiso? Ese es otro tema que vamos a platicar por aquí, pero qué importante, papás, hagamos esa reflexión. Me gusta que hagas esta conciencia, María Eugenia, y sobre todo los papás que nos están escuchando. Los niños no nacieron con el teléfono integrado. Digamos que nosotros se los compramos. Entonces, pues los papás somos los que estamos ahí dando la pauta para que usen o no, o que tanto estén pegados a estos medios de comunicación. Así es que, bueno, vamos a seguir platicando con Ceci y con Ale este tema de los sentimientos. Porque, oye, ¿ustedes piensan que las personas actualmente, no importa la edad, ¿sabemos cómo manejar los sentimientos? Mira, este, yo creo que habemos personas que le vamos buscando la manera de saber manejar los sentimientos, pero culturalmente creo que es algo que no hacemos. ¿Por qué? Porque, por lo general, estamos pensando, no estamos en contacto con nosotros mismos, ¿sí? Y entonces no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Tú ponte a pensar cuando uno de tus hijos chiquito iba caminando por ahí y de repente se cae. Y llora. Mira, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que le decimos? Ay, ya, 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 no pasó nada. Mira el pajarito, voltea para allá, deja de llorar, ¿no? Lo queremos distraer. Le estamos diciendo que no pasó nada. Sí. Yo digo, tú cáite, ráspate la rodilla y dime si realmente no pasa nada. Ok. Si realmente eso no duele. Entonces, somos nosotros, papás, porque así nos enseñaron a nosotros, los que le tenemos miedo a los sentimientos. Y veo a mi hijo llorar y quiero que deje de llorar, porque tengo miedo. Porque me angustia verlo así. Porque me angustia y porque me contacta con mi propio dolor. Entonces, en ese momento, ¿qué te parece que le dices al niño? Sí, duele muchísimo. Esa raspada que te hiciste duele mucho. Entonces, el niño se siente validado en lo que está sintiendo, porque de todos modos, lo está sintiendo. Pero, ¿qué pasa cuando le decimos, no pasó nada? Él dice, ah, esto que siento. No es nada. No es nada. Entonces, a lo largo del tiempo, obviamente, lo voy dejando ahí. Llega el momento en que ya no lo siento. Ya no me doy cuenta que lo siento. Sí, ya no es una caída. A lo mejor es un enojo en la escuela, que pues no pasó nada. Es una amiguita que no me hizo caso y me causó dolor. Y así vamos aumentando con los años la problemática, ¿verdad? Y entonces, me voy cerrando. O, al contrario, después de ya estar mucho tiempo cerrado, pues entonces, por cualquier cosa exploto. Qué importante es que tomemos nota, papás, porque los pequeñitos, pues, están en manos de nosotros, que no nacemos con el instructivo de ser papás. Pero, pues, ir escuchando, ir escuchando estos consejos nos van a servir mucho. Definitivamente, no hay edad, entonces, para que yo pueda, como papá, si ya la regué, digamos yo, y ya le dije a mi hijo, no pasó nada porque te caíste. Y ahorita el niño tiene 12, 14 años, ¿puedo revertir esa situación que ya causé en alguna forma? Esa es la maravilla de que somos seres humanos. Siempre, 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 en cualquier momento se puede revertir. Todo es cuestión de tomar conciencia y de empezar a nombrar las cosas. ¿Cuándo los papás nos damos cuenta de que hay un mal manejo en los sentimientos en nuestros hijos? Mira, el manejo de los sentimientos tiene tres respuestas. Dos respuestas que son erróneas y una respuesta que es la adecuada. Cuando yo tengo un sentimiento y tomo una respuesta pasiva, es me lo guardo, no lo reconozco, lo dejo adentro. Y entonces, haz de cuenta que no me pasó nada. Reacciono como si nada me hubiera pasado. Hay otra respuesta que es la respuesta agresiva. Cualquier cosita que me dicen, y yo te quiero matar, y me quiero ir en contra tuya, y entonces golpeo las puertas, y entonces me golpeo a mí mismo. Sí, el extremo. Llevo la respuesta a la agresión, ya sea contra mí o contra el otro. Y la tercera respuesta es la respuesta asertiva. ¿Qué es? Que es, a mí me está pasando esto. Lo que tú me estás diciendo a mí me hace sentir enojo, tristeza, alegría, etc. Lo digo, lo reconozco, lo digo. Todos los sentimientos causan en nuestro cuerpo físico una energía. Entonces, esa energía es la que tiene que salir de algún modo. Pero yo como papá, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo no está sabiendo manejar sus emociones, sus sentimientos? Digo, si observo de repente que si la hermanita le tomó algo y dice, ¿por qué me tomaste esto? ¿Y quién sabe qué? Y se enoja. Dice uno, bueno, pues son hermanos, ¿verdad? Todos los hermanos se pelean. O si de repente un amigo le llama y se enojan y sientes que por ahí hubo una molestia y se queda callado y con el estómago apretado dices, bueno, pues es que se enojó. Sí, está callado porque se enojó. Entonces, ¿dónde está el término medio en pensar qué respuesta es la correcta o no para yo saber qué está pasando con ese niño? Las respuestas exageradas son las respuestas que están erróneas. Ok. Sí, y la respuesta pasiva, pues siempre va a ser errónea. O sea, si un amiguito me hizo enojar y yo me quedo callado y cierro la boca y no digo nada y simplemente tú como papá te das cuenta que ese niño está triste o que se deprimió un poco, pues quiere decir que no está expresando ese sentimiento. Entonces, es el momento para que tú te acerques y le digas qué sucede. Y le saques lo que trae. Si no te quiere contar porque es algo íntimo, porque es entre ellos, tú le puedes empezar a decir más o menos cómo te sientes tú cuando sucede una situación similar, ¿no? Y entonces le modelas a tu hijo ese reconocer ese sentimiento. Se puede decir, hijo, pues si te sientes triste, llora, porque se vale llorar. Cuando uno está muy triste, pues hay que llorar, como que sientes el corazón apachurrado y llorando se te quita. ¿Se puede decir eso o no? Se puede decir eso igual diciendo llorar está bien, no pasa nada, no es de débiles porque eso es lo que todos pensamos, ¿no? Ajá. Hombres y mujeres, más hombres, ¿verdad? Pero hombres y mujeres. No, en la actualidad ya también las mujeres traemos ese chip. Si lloramos es que soy débil, es que pudieron conmigo. Entonces, se puede acercar. Pero lo que yo les recomiendo es, yo me acerco y digo, a mí cuando mis amigos me hacían esto, me daba mucha tristeza. Entonces, el niño entiende, ah, se vale sentir tristeza. También ayuda en esta misma tónica el contar algo que te haya pasado. A mí alguna vez me pasó que una amiga me hizo. A los niños les gusta mucho como escuchar que a ti como papá te sucedió algo similar y cómo lo resolviste, ¿no? Ellos te conocen más, te sienten más cercano y además te toman como modelo. Fíjate que ahorita que lo comentan, ciertamente, ya ahorita ya no tanto, pero Mariana, por ejemplo, solía decirme, mamá, entonces a ti te pasó algo igual cuando eras chica. Y ahorita que lo dice me hizo clic porque sí, realmente a veces, sí, hija, me pasó esto, me pasó lo otro. Y mira, de todas maneras, aquí estoy o no pasó nada o sí o aprendí de esta forma, ¿verdad? Claro. Pero se identifican, se identifican. Claro, porque también es como ver tu parte de niña como mamá, ¿no? A veces piensan que nosotros también nacimos ya grandes, ¿no? Y entonces es imaginarse a tu mamá como chiquita y cómo le hizo, entonces, similar a ti, ¿no? Como niño. Bueno, qué maravilla todo esto que estamos platicando. De veras, ay, hasta me pongo chinita de pensar cómo podemos lograr que nuestros hijos empiecen a comunicarse más y podemos entenderlos y entendernos también nosotros. Participen porque está muy, muy bonita la plática. Estamos en el 36, 47, 18, 83 y en el 31, 22, 11, 90. Tenemos estos pases para ir al teatro. Yo, el sábado, voy a estar a las 5 de la tarde en el forito viendo Kira y el viaje hacia la gota de lluvia, que se las recomiendo muchísimo. Así es que estamos esperando su participación. Estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Nos comparte por aquí una abuelita linda que tenemos, Virginia Díaz, gracias por comunicarte. Nos dice, tengo dos nietos. Dice, muchas felicidades, el programa muy interesante. Gracias, Virginia. Tengo dos nietos. Mi nieta se la pasa en el iPod cuando está con su papá. Dice, ellos, sus papás están separados. Y bueno, yo creo que este asunto, a veces de estar en el iPad con una persona, pues es estar evadiendo la comunicación, ¿verdad? Si yo estoy con alguien enfrente y no lo volteo a ver y estoy totalmente clavado en el teléfono, en el iPad, es decirte, no me interesa estar contigo. ¿Es así? Claro, ¿y cómo se vuelve el instrumento, se vuelve la prioridad, no? En lugar de que la prioridad sea estar con mi amigo y conversar, lo que se vuelve prioridad es el teléfono. Estar respondiendo, ¿no? Lo que me ponen en el teléfono, estar en el WhatsApp, estar viendo que subió. La persona que igual y hace dos semanas, tres, no la veo, pero es mi amigo en Facebook y acaba de actualizar su estado. Eso se vuelve la prioridad. Y entonces, el cercano, el que está en lo presencial, pierde importancia. Sí, yo creo que ahí es donde también nosotros como adultos debemos poner el ejemplo, porque a veces empezamos, pues nosotros también regándola ahí, horrible, ¿sí? Este, espérame tantito y tenemos ahí a las personas. Hay que tratar, yo trato muchísimo de evitar esto. Sé que es una pelea diaria con todos, porque te atrapa, te atrapa la red social, te atrapa el mensaje, lo que sea, incluso de trabajo, por supuesto. Si no estás acá checando, no sé, estás este, pero dejas de un lado a las personas que están ahí a 30 centímetros de ti. Y sobre esto, bueno, pues vamos a reconciliar las redes sociales. Nos decías, ¿verdad, Ale? A ver, vamos a reconciliarlas. Sí, lo que yo te comentaba hace rato es no estigmaticemos, ¿no? A las redes sociales. Como todo en este mundo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Todo llevado al extremo nos perjudica de alguna manera. Para mí, las redes sociales son la oportunidad de llevar la conversación más allá, ¿no? De la presencialidad y eso es muy padre. Como maestra, tengo grupos de Facebook, por ejemplo, y puedo seguir dialogando con mis alumnas a través de los grupos fuera del aula y fuera de horario clase. Y eso es muy rico y es muy padre. El problema es cuando se vuelve, como tú comentabas, un vicio, ¿no? Y entonces hay que estar conectados todo el tiempo. Para mí, son una oportunidad de aprender nuevas maneras de comunicarme, nuevas maneras de aprender, aprender también, ¿no? Pero sí tendremos que tomar mucha conciencia sobre cómo las usamos y qué cosas son prioridades en nuestra vida, como tú mencionabas. Claro, yo creo que todos debemos poner muy alerta, lo hemos platicado aquí en otros programas. De repente, darnos cuenta nosotros mismos y autoevaluarnos. Cuando decimos, híjole, a ver, si yo dije, nomás voy a estar 10 minutos, 5 minutos a checar tal cosa y ya llevo 3 horas y se me fueron como agua. ¿Qué pasó? Alto ahí. Y es como decir, solo por hoy, ¿no? Voy despacito y con cuidado porque estamos en el límite de que esto se convierta en una adicción y que pase de nivel. A mí me gustaría que comentáramos un poquito sobre las emociones de los chicos. ¿Cuáles son las más comunes que se manifiestan en la etapa de los pequeños? Mira, las emociones más comunes son el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, la apatía y el amor. Y es bueno que todas esas emociones estén fluyendo cotidianamente, digamos. Digo, si hay motivos de estar triste, pues sale la tristeza porque se murió el pececito en la pecera. Exactamente. Mira, hemos como cultura también estigmatizado las emociones calificándolas de negativas y de positivas, ¿no? Sí. Negativas, todas aquellas que nos hacen sentir algún malestar. No es bonito estar triste, no es bonito sentirse enojado, no es bonito estar apático, no es bonito, no se siente bien. Se siente bien estar alegre, se siente bien estar amoroso, ¿no? Sí. Entonces, hemos aprendido a decir, ah, estas son las negativas, estas son las positivas. Pero en realidad todas son partes del ser humano. Todas las emociones son necesarias para nosotros, para vivir y para crecer. Yo les digo a los chicos a veces, a ver, ¿qué le pasaría a una persona que no siente miedo nunca? No, pues haría todo, se mataría. Exacto. Se cruzaría la calle sin voltear a ver, a lo mejor se avienta de un edificio. Vicio, haría cualquier cosa porque no siente ese miedo y ese miedo a veces es necesario para nosotros para cuidarnos. Claro. ¿Qué haría una persona que no se enoja nunca? ¿Qué haría una persona que no se alegra nunca? O sea, todas las emociones, una por una, no son positivas ni negativas. Simplemente unas se sienten bien, otras se sienten mal, pero todas son inherentes al ser humano. No podemos decir, estas no las voy a sentir y estas sí. Son parte de nosotros. Es lo que nos ayuda a ser lo que somos y a crecer. En México tendremos una cultura que expresa mucho sus sentimientos. ¿Se acuerdan del tema del mundial cuando estaba jugando México contra quién? No soy muy buena para esto, pero que tomaban al entrenador del otro equipo, no sé si era alguien de Hondú, no de Holanda, que si metían gol no hacía cara, si había un fuera de lugar no hacía gesto. Y el piojo, bueno, pues ahí es en unos brincos y unos saltos y unas actuaciones. ¿Qué pasa? Es cultural. Entonces, ¿esto tenemos más facilidad los mexicanos de demostrar las emociones o ya se nos está olvidando? Yo creo que sí, como latinos que somos, tenemos un poquito más a flor de piel las emociones culturalmente. Sin embargo, hay como en las familias, unas emociones que son más aceptadas que otras, ¿no? Todas las familias tienen una emoción aceptada y una emoción reprimida. Tú conoces gente que, por ejemplo, se enoja y llora. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la emoción del enojo no era aceptada en su familia, pero la de la tristeza sí. ¡Guau! O que se pone triste y se enoja, porque la emoción del enojo era aceptada en su familia, pero la de la tristeza no. Mira nada más lo que nos estás diciendo ahorita. A ver, platíquenos en qué teléfono podemos contactar las chicas, porque estos temas traen un curso padrísimo. Bueno, ya me dijeron que traen cuatro, pero estos dos primeros me encantaron. ¿De qué se tratan los temas? El primer taller, son talleres para adolescentes. El primer taller es precisamente manejo de sentimientos. Es este, ahí en zona A, los miércoles de cinco a seis y media. El manejo de sentimientos es los miércoles. Ah, ok. Y el segundo taller es de habilidades sociales, ese es los jueves de cuatro a cinco y media. Son ocho sesiones. Ocho sesiones. ¿Qué teléfono tienen para que directamente se comuniquen con ustedes? Claro que sí, nos pueden encontrar en el 38175724. Muy bien, 38175724. Si no lo apuntaron, bueno, ahorita lo volvemos a repetir y nos pueden llamar nuevamente aquí al programa. Tienen su página en Facebook que se llama... Zona A. Zona A. Y también tenemos otra que es Zona de Adolescentes. Zona A y Zona de Adolescentes, para que las busquen, son temas verdaderamente vitales. Así es. Aquí en el libro Cuentos de Valor, escrito para chicos sabiendo que serán grandes, hay un cuento precisamente que se llama Quiero Hablar Contigo. Y maneja precisamente lo que estábamos platicando ahorita. Es un chiquito que está esperando a su papá porque lleva de viaje una semana. Está ansioso porque cuando llegue el papá le va a contar esto y le va a contar lo otro y le va a contar aquello. Y se mete a bañar y está imaginándose hasta que le va a decir que lo invite al siguiente viaje, ¿no? Maravillado, llega el papá, baja a cenar con él y en el momento que están por empezar a platicar empieza el celular, ¿no? Entonces dice el niño, es que llegó pero como si no estuviera. Se quedó platicando con quien sabe quién y empezó a platicar el tema y jajajajaja, pero ya no soltó el celular. Y habla como este niño enfrenta al papá y le dice al final, quiero hablar contigo. Es que hijo, sí te estoy escuchando, pero no me estás viendo. Y también los niños ahorita nos hacen tener estas reflexiones, papás, y hay que escucharlos. Este libro está a la venta en Gombi y en Gandhi y son temas verdaderamente del día de hoy que debemos tomar muy en consideración porque pues a veces aunque seamos los papás se nos va la onda y los niños nos acuden y nos hacen reflexionar cuestiones tan sencillas como esta. Quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué podríamos decirles a nuestros radioescuchas como una recomendación para tener este asunto de las relaciones humanas más cercanas con los que nos rodean? ¿Qué podemos hacer para integrarnos? Yo en cuanto a relaciones humanas y redes sociales, yo lo que sugeriría es como familia reflexionen sobre sus prioridades, sobre a qué le dan valor, a qué le dan importancia en la casa, ¿no? Y empezar a recuperar estas cuestiones que son importantes. Si es importante conversar y solo estamos juntos a la hora de la comida, entonces quizá poner medidas como nada de celular a la hora de la comida y todos podemos vernos y podemos escucharnos. Y así buscar espacios que enriquezcan la relación familiar, la relación entre amigos, dándoles espacio y dándoles prioridad. Pues muy linda su participación, chicas. Muchas gracias. Muchas felicidades por este proyecto. Perfecto. Las ganadoras de los pases son José Chávez de la colonia Arboledas. También tenemos a Ana Andrea López de la colonia La Calma. María Eugenia Ortega también se lleva uno de los boletos. José Chávez nos está comentando, a veces uno no se puede meter mucho en la educación de los nietos, sobre todo con la tecnología de hoy. Pues no sé, José, si fueras tú mi papá, yo sí te diría que me dijeras unos cuantos consejillos. Vamos a decirles a los papás que tengamos oídos, a los abuelos que tienen tanta sabiduría. Nos escuchamos el día de mañana en Tu Vida Tiene Valor.